que somos un grupo compuesto por diversas asociaciones religiosas en el Estado de México que es algo histórico y digno de reconocerlo y de aplaudirlo que todos podamos convivir armoniosamente quienes responsables y conjuntamente promovemos el bienestar de los individuos las familias y la sociedad mediante la promoción y defensa de los derechos fundamentales relacionados con la libertad religiosa y la objeción de conciencia de las personas y de las comunidades religiosas